Sí, buenas tardes familia, te estoy enseñando esta casita, yo no alquilo casas pero te estoy enseñando esta porque esta si se está alquilando, está en Poinciana, ahí tienes el número de teléfono para que lo llame ¿Cuánto se está alquilando? No sé, aquí las casas usualmente son de 3 o de 4 dormitorios La calle se llama Miaka, M-Y-A-W-K-A y es la 1969 Miaka, así que a ver, ahí está Miaka, lo ves ahí, es la Miaka, claro que sí Bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti Yo no alquilo casas o please no me llames a mí, te traigo esto como información para ayudarte Bueno familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para bendecirte